Veniendo un taxi, aparentemente estaba tomada. No, hombre. No sabemos, cayó inconsciente en la ambulancia. Presenta dolor profundo en la cavidad toráxica y dificultad respiratoria. ¿Puede ser corporación pulmonar? Es posible. Vámonos directamente a radiología, tengo que hacerle un taxi ya mismo. Ya lo hice a los familiares. No, doctor, no presenta ni celular ni documentos. Enfermera, necesito ingresarlo inmediatamente. Por favor, haga el papeleo con el seguro del conductor. Sí, señor, permiso. ¿Algún otro herido en el accidente? No, doctor, el conductor del taxi estaba muerto cuando llegamos. El otro carro se voló. Ok. Doctor, se está despertando el paciente. Tranquilo, tranquilo, por favor. Usted acaba de sufrir un accidente, pero ya está en la clínica y lo estamos atendiendo. ¿Ok? Mire, yo sé que en este momento por usted es muy cómodo hablar, pero necesito que por favor me diga su nombre. ¿Cuál es su nombre, por favor? Enfermera, ayúdeme, por favor. Ayúdeme a controlarlo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no se esfuerce, por favor. Tranquilo. Enfermera, vaya rápido y prepáreme una dosis para inyectar al paciente. Pero rápido, Rosita, rápido. ¿Cómo se quedó el paciente, Rosita? Después del desmayo se estabilizó, doctor. Pero el dolor está demasiado fuerte. Ya nos enviaron las placas. No, doctor. ¿Y ha llamado a alguien a preguntar por él? No. Y lo peor es que en el último reporte de la policía no aparece nadie con sus características. Bueno, más bien vaya y apure a los de radiología, ¿sí? Bueno. Yo la espero acá. No puedo ver muy bien, pero aparentemente tiene un pulmón perforado y lleno de sangre. Esta hemorragia no me gusta para nada, está demasiado grande. Voy a tener que operar. Doctor, pero si ni siquiera hemos hablado con la familia. De todas maneras, prepare el quirófano, que mientras esté estable podemos esperar. Pero si se llega a complicar, yo tengo que intervenir. Bueno, doctor. No contesta, lo llamo más tarde ya. Mi amor, por favor, llamarlo a la casa. Yo necesito saber si estamos firmes, a ver si hacemos esta comida o no, mi amor. Está bien. Eugenia, hola, ¿cómo estás? ¿Hablas con Mapi? Hola, Mapi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, por ahí está Julián. Es que lo estoy llamando al celular y no contesta. Déjame y miro. Mapi, Juli, yo creo que ya debe estar en la oficina. ¿Tú lo has llamado allá? O hagamos una cosa, cuando yo llegue le digo que te llame. Vale, perfecto. Ay, que no se te olvide, ¿sí? Gracias. Mapi, ¿y cuándo es la comida en tu casa? Ah, entonces sí te dijo la comida. Sí, claro. Es esta noche, Eugenia. Bueno, entonces nos vemos esta noche y yo le digo a Juli que te llame, ¿te parece? Bueno, chao, nos vemos. ¿Viste, mami? No sabía que te habías quedado acá. ¿Ya ves? Julián no durmió aquí anoche y pues me preocupa que le haya pasado algo. Se te iba a pasar y muchas noches no se queda acá. Sí, pero es que no está con Mapi y creo que fuiste un poco fuerte con él ayer. ¿Yo? ¿Yo fui fuerte con él ayer? Es evidente que Julián no me pasa. ¿Sabes qué? Adiós. ¿Para qué? Adiós. Si aparece Julián, ¿podrías avisarme, por favor? Andra, ¿Julián ya llegó? No, señor, no ha llegado. Es más, la señorita Mapi lo está llamando y el celular está apagado. Eugenia. Tampoco, señor. Mira, hágame un favor. Cuando llegue Julián, dígale que pase a mi oficina. Y cuando llegue Daniel, que haga lo mismo, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Julián, es tu papá. Mira, en serio, yo ya estoy preocupado. Yo te arrugo el favor de que apenas escuches este mensaje te comuniques. Es urgente. Chao. Chao. No tengo por qué aguantarme su irresponsabilidad. Así que deja de estarlo defendiendo porque es tu hijo, ¿eh? Esto es un truco. Mira, discúmpame. Pero esto es diferente. Es un presentimiento. Yo no entiendo por qué se desapareció así. Él no es así. ¿Ah, no? ¿Quieres que te diga cuántas veces lo ha hecho? No, no, no. No es lo mismo. Él avisa cuando va a salir, cuando no va a llegar. Él siempre llama. Algo le pasó. Voy a llamar a la policía. ¿Para qué vas a llamar a la policía, Eugenio? Es lógico que Julián se fue de fiesta de San Guayabado. Ahora, te recuerdo que a mediodía tenemos una cita con la gente de Ibercall. Primero es mi hijo. Que de Ibercall. Así que si quieres, cancela la cita. Pues me da mucha pena, pero no la voy a cancelar. Ahora, si tú no me quieres acompañar, esos problemas tuyos, no mío. Yo los atiendo solo. Pero si Julián viene y no me da una buena explicación por qué no vino a trabajar, se va de la agencia.